¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí al fabuloso grupo de actores que trabajan en este misterio, misterioso. Los actores hispanos. Encuentro aquí a mi izquierda al señor Manuel Berrios, personificando a Robby Marino. Explícanos un poco cuál es tu personaje, cómo tu personaje, Manuel. Yo soy Robby, y yo soy el sobrino del abuelo. Y es una persona sumamente especial. A su izquierda tenemos a Virginia Schudelworth, que es la hija del señor Keenan, el abuelo. Virginia, cuéntanos un poco de tu personaje. Ella es Nadia Garzón, hablando como Virginia. Ay, pues o sea, nada que ver. Lo que pasa es que yo estoy aquí para la fiesta de cumpleaños de mi papi, ¿no? Y pues yo soy la hija de él. Muy bien. Y al lado de Virginia tenemos al señor Genario Keenan, multimillonario. El actor, Francisco Laga. Hablándonos como el abuelo. Abuelo, este es su cumpleaños. ¿Cómo se siente? Mijo, muy triste, muy triste. Porque toda esta partida de buitres quiere que yo les deje mi fortuna. Y entiendo que usted está tratando de cambiar su testamento. Sí, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, mijo. Y no les voy a dejar nada a estos buitres. Ahora, él va a cambiar su testamento. Si es que antes no lo matan. Y tenemos además aquí también... ...a la extraordinaria enfermera Faber. Personificada por el gran actor David Almeida. David, háblanos como tu personaje. Faber, ¿cómo te sientes de estar en este cast en español trabajando en los shows de Sleuth en español por primera vez? ¿Qué? Muy bien, muy interesante, excelente respuesta. Yo soy enfermera profesional y los globos son míos. ¿Perdón? Los globos en la pared. Ah, los globos de atrás, por ejemplo. Sí, yo asisté. ¿Para te colar, sí? Muy bien, muy bien. Y ahora tenemos al señor Tom Chen. El actor, Juan Santos. Juan, hablándonos como Chen. ¿Usted cuál es la relación con el abuelo? Pues yo soy socio del señor Enalio Kila. De negocio. De todo tipo de negocio. Muy bien, hasta los negocios sucios. Y mi nombre es Ricky Ávila, hablándoles como el detective. Incluso, esto es Sleuth, Mystery, Dinner, Tíder. Y los jueves tenemos el único show en español de la ciudad. El único show de este estilo. El primero y el único. En español. El primero y el único. El primero y el único. El primero y el único. Gracias por ver el video.